¡Suscríbete al canal! Es escultor. Seguramente yo voy a decir el nombre y no, pero cuando lo vea se va a acordar. Tenemos en el estudio y le damos la bienvenida en esta tarde de día lunes, 23 de julio, a Oscar Paredes Venegas, escultor y artista visual. Como él dice, mi apodo no lo digo en pantalla, aunque me guste que me diga. ¿Cómo te va, amigo mío? Gusto de tenerte acá. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación a este nuevo canal. Ya tenemos un par de meses en el aire. Conversé contigo el día viernes sin mayores protocolos y tú dijiste, ahí estaré. Y te agradezco el estar acá. Y aquí estoy, José Miguel. Muchas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta. Feliz de estar acá. Bueno, nosotros felices de poder estar hablando con tantos expositores que tenemos en la zona. Esta sección la podríamos denominar sin corbata. Aquí lo que importa es el contenido más que la corbata. Totalmente de acuerdo. Fíjate que me gustaría partir, me gustaría que tú le comentaras a la gente lo que ha sido tu trayectoria como artista visual, como escultor y lo que son de tus obras. Porque hay mucha gente que seguramente no te ubica bien, pero este es el momento como para poder hacer un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de lo que ha sido tu vida como artista. Bueno, no sé si pueden acompañarme mientras hablo con imágenes de mi trabajo. Todo esto partió hace aproximadamente 15 años, cuando de manera casual descubrí que tenía habilidades manuales. Y comencé a experimentar en mis tiempos de ocio con objetos metálicos en una maestranza. Y me di cuenta que las obras, en cierta forma, se producían o las producía sin mayor esfuerzo. Entonces dije, wow, aquí algo hay. Y decidí hacer de este hobby, por llamarlo de alguna forma, un trabajo. Y bueno, llevo 15 años y en 15 años he aprendido un sinfín de técnicas. Creo que como artista o escultor en este caso igual he madurado bastante y aún me queda mucho camino por recorrer. Así que esto es como, estoy en plena adolescencia, por llamarlo de alguna forma. Es como tú comentas, comenzó así como por accidente, como una cosa que te encontraste con que, oh, de lo que puedo ser y no sabía. Porque aquí, en este caso, totalmente tú eres autodidacta. Eres una persona que se ha formado solo. Yo te conozco hace bastante tiempo a través de la Radio Gratísima en Puerto Ara durante muchos años. Tuve la ocasión de conocer tu obra y poder entrevistarte en más de alguna ocasión, valga la redundancia, o evento que había. Y tú siempre has sido un hombre esforzado, un hombre que busca vida, digámoslo así. Como son muchos artistas en regiones que no tienen padrino, no pertenecen a ningún grupo político, ni a ningún grupo de la lista intelectual. Simplemente ellos hacen su arte. Claro, aquí mi movimiento político es el arte. Exactamente. Cuando comencé en esto, como te comentaba, hace 15 años, bueno, anteriores, como le comento a todo el mundo, tenía otra vida. En mi vida pasada, como le comento a todos, fui contador y egresé de contador y ejercí como contador. Y bueno, creo que una cosa siempre llega a la otra. De no haber estudiado contabilidad, creo que jamás hubiera llegado a ser escultor. Increíble. Y bueno, lamentablemente en la época quedé sin trabajo y venía en camino mi hijo, mi primogénito. ¿Qué edad tiene tu hijo? Quince años. De hecho, cuando él nació, nací yo. Súper romántico. Y bueno, decidí iniciar este camino y claro, a punta de esfuerzo me he ido abriendo mercado en este mundo de consumo. Y creo que mis objetivos los he ido de alguna forma logrando, porque soy un tipo súper cargante, no descanso, me encanta mi trabajo, amo mi trabajo. Y creo que eso me ha llevado a estar en el lugar en el cual estoy hoy día. ¿Cuáles son o cómo podrías definir tú tus mayores obras? Bueno, hay una obra que marca mi etapa como artista y como un antes y un después, como llamarlo de alguna forma. La obra que es un caballo de Troya, que yo lo llamé Cahuel. Se llama Cahuel. Y un proyecto que contempla un viaje desde donde fue creada esta obra, que fue en Portoara. Y el objetivo de esta obra y su jinete, por llamarlo de alguna forma, es llegar a Santiago, a Palacio de la Moneda, a entregar una ofrenda. En la cual, bueno, yo soy el, digamos, el comandante de esta nave de guerra que se llama Cahuel. En la cual, a través de mi Iliada, que es este viaje eterno a Santiago de Chile, que apenas voy en Osorno, llevo 90 kilómetros. Me faltan mil kilómetros por recorrer aún. Y creo que es una obra que ha marcado un precedente en mi carrera como escultor. Sin embargo, tengo un sinfín de otras obras. Pero esta obra, básicamente, es la que me da... Ahí está. Escultor Puerto Barino presentará la mega obra denominada Cahuel. Ahí está el caballo de Troya. Pero usted quiere que ese caballo encha a la moneda, pero no lleva ninguna sorpresa. No, no, precisamente. Bueno, la idea es entregar una ofrenda. Una ofrenda que tiene que ver con un mensaje del pueblo, en la cual pretendo recorrer todas las ciudades, desde Portobaras hacia el norte hasta llegar al Palacio de la Moneda, en la cual, de alguna forma, igual pretendo llegar con mi ejército imaginario, como dijo Parra, a modo de... ¿Cómo llamarlo? Un ejército imaginario, por supuesto. Cargado de... Bueno, este caballo en su interior lleva un mensaje. Y ese mensaje lo va a dar la gente, lo va a dar el pueblo en este recorrido. Recoger el arte, recoger la cultura, recoger las identidades, recoger lo que es la expresión artística y cultural de cada región. Lo que haces tú a través de tu arte. Claro, metafóricamente hablando, justamente por ahí va el tema. Tú estás recogiendo no solo la capacidad tuya de crear, sino que también basado en el arte, en la historia, en lo que te cuentan, en la influencia de ser quien eres tú, porque seguramente a lo mejor la ilíada, el caballo, el otro y todo, a muchos nos marca hasta el día de hoy. Claro. ¿Cómo estos grandes amores hacen que el hombre pierda la cabeza y estén dispuestos a hipotecar un reino o a cambiar su vida por un amor, o por un mal amor, entre comillas? Claro, el Cahuel como que marca un poco ese antecedente, digamos, y tiene que ver justamente con este mensaje que yo voy a ir recorriendo y consiguiendo a través de la población en general, del pueblo, de los artistas, de quien quiera entregar un mensaje, el caballo va a estar dispuesto a llevar este mensaje. Estamos conversando con nuestro amigo, artista visual y escultor, ¿no es cierto? Oscar Paredes Venega, en este matinal de la tarde. Oscar, ¿cómo podrías definir tú la situación hoy de la cultura local, de los artistas locales? Hay proyectos culturales, hay fondos de medios, hay discursos, intenciones de descentralizar culturalmente, se habla que viene un canal cultural para todos los chilenos, comillas, en todas estas intrínculas que hay de cosas. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo digieres tú todo esto? Bueno, desde mi punto de vista, siento que hay... Bueno, las posibilidades están para los artistas, pero la burocracia del medio que implica poder desarrollar un proyecto a través de los fondos concursables, es un tanto tediosa, para mí por lo menos, porque implica estar en un escritorio sentado prácticamente dos meses desarrollando un proyecto para que el jurado vea si te lo aprueba o no. Yo más bien, de un tiempo a la fecha, aprendí, digamos, de mi autonomía, por supuesto, que para que un artista pueda desarrollar su obra, creo que tiene que estar muy dependiente de estas lucas que son como del gobierno. Aprendí y tengo mis propias técnicas de trabajo que igual me ha funcionado. Culturalmente, claro, creo que estamos a años luz para poder desarrollarnos como artistas y sin tener que pasar por toda esta burocracia. Creo que la cultura, de alguna forma, tiene que ser promovida no solamente por los artistas, sino también por los agentes culturales y también el mismo gobierno, que se haga cargo de ellos ir donde los artistas y preguntarle a los artistas qué necesitan. No como ocurre actualmente, sino que los artistas tienen que ir y llenar un sinfín de documentos para que recién ahí puedan ser evaluados. Y puedan saber que son artistas, porque muchas veces encontramos que incluso parte de este jurado, entre comillas, que tiene que evaluar el trabajo de artista, muchos de ellos, con todo respeto lo digo, no tienen ni idea de lo que es el arte. Claro, a propósito de corbata, ¿no? Claro, por eso te digo, este espacio lo quiero denominar sin corbata, porque hay muchos que son muy correctos, personas con muchos valores, comillas, etcétera, etcétera, pero cuando le hablan del arte, le suena Nerúa, le replica a la Gabriela Michal, y hasta ahí llegamos. Claro, pero ahí no tienen ni idea quién es un Oscar Paredes, no les interesa tampoco. No, es que a ti no te conocía, fíjate, seguramente tú no fuiste a la exposición que hubo de esta niñita que es tan amiga, una amiga mía, no. Entonces, como tampoco pertenece a la elite, está ahí, ¿no? Claro, al establishment, al establishment. Claro, exacto. Yo no es que me autoconsidere un artista under, ni nada por el estilo, todo lo contrario, creo que para que el arte de alguna forma pueda tener más cabida en la sociedad, depende del artista mostrar su obra. Yo, en este caso, lo que hago es sacar el arte de la galería y llevarla radicalmente o literalmente a la calle, para que el común de la gente, que no tiene acceso a, o más bien por una especie como de temor, el común de la gente, si te fijas que no va a las galerías de arte... Porque éstas se enfocan a otro sistema, a otro segmento. A otro público, claro, un tanto snob, por llamarlo de alguna forma. Yo saco el arte de la calle, que el común de la gente, cuando transite por la calle, se encuentre, se tope con estas dos obras, que son mis esculturas. Y, bueno, tengo la experiencia y puedo decir que, de alguna forma, provocan. Creo que si una obra de arte no te provoca, no está en la categoría. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo me acuerdo siempre, fíjate, cuando en el Diego Rivera estaba de alcalde Raúl Blanco Watson, ahí tenemos algunas obras que estamos viendo de tu peculio, que son realmente maravillosas. Imagínense que este es todo material que nadie quiere ocupar, que votaron. Y de ese material, nuestro amigo, ahí está, hace su escultura. Entonces, merece más que un reconocimiento este artista local. Oscar, yo me acuerdo cuando Raúl Blanco fue a inaugurar una galería de arte al Diego Rivera y fue con pastor evangélico y hubo un pintor, que se hizo famoso, no recuerdo el nombre, que pintó una mujer, una dama en cuestión, y aparecía con sus pechos desnudos. O escándalo. Pero un escándalo de eso, como dijo Carcuro Morrocotudo, que le censuraron la obra a este pintor y la sacaron de la exposición en la inauguración, porque uno de los pastores le dijo al alcalde, ¿cómo es posible que usted haga una exposición de pintura y tenga una mujer con los pechos desnudos? Es una falta de respeto. Y este pintor, si fue famoso ese hecho, esta noticia llegó hasta Europa, que en Chile, en la galería de arte Diego Rivera, a un pintor se le censuró su obra y se le sacó violentamente por mostrar esta mujer con los pechos, tal cual. Y el hombre lo invitaron a Europa y se quedó en Europa. O sea, mira la ironía del... ¿Quién es el artista? No recuerdo el nombre. Voy a investigar porque... Por favor, investigalo. Esto fue en los años 90, investigalo. Y fue en el gobierno de Raúl Blanco, en Puerto Montt, cuando se hizo esta exposición para él, que pudo haber significado su desgracia, la vergüenza, el oprobio de mostrar a una mujer con su cuerpo desnudo. Qué aberración. Qué aberración más grande, qué falta de respeto. Significó el saltar del anonimato a la fama, entre comillas, a la popularidad o a la noticia, pero le significó el cambiar su vida y su carrera. Y Europa, Francia, Europa le abrió las puertas. Venga para acá. A nosotros nos encaste el arte donde hemos hecho el cuerpo, tanto el hombre como la mujer, desnudo, con ropa, como sea. Venga para acá. Y se fue. Suena anecdótico. Después, con los años, eso se recordó en Puerto Montt, ya alguien saltó, listo, de estos nuevos gestores culturales, entre comillas, diciendo que eso no fue así, que fue un error de interpretación. O sea, como bajándole un poco el perfil, porque no se puede ser tan cavernario, porque esa es la verdad. Fueron tan cavernarios con respecto al arte, a la expresión del arte, que resultó ser un oprobio, una ofensa, una inmoralidad muy grande. Pero lo importante de esta obra, quizás, fue que provocó. A eso voy, provocó, y por Dios que provocó. Abreos los sentidos. Pero es que, ¿sabes tú qué? Eso es lo que yo, a mí me llama la atención. Habiendo tanta gente, comillas, que sabe tanto de arte acá en la región, por lo menos lo que uno ve, escucha afuera, pero cuando ocurren estas cosas yo nunca las escucho pronunciarse en nada. Yo sé, no sé si saben de arte para ir a los cócteles, para estar en las fotos de sociales, o porque realmente saben de arte. Es como lo que ocurre con el fútbol. Que hay mucha gente que llega al fútbol, pero no tiene idea que la pelota abote porque tú le pegas, no porque tiene un conejo dentro. Entonces, es una cosa así media extraña. Claro. Sí, hay mucha gente que está como colgado del arte, pero hay muy pocas... Porque el arte también es una buena herramienta para poder mostrarse, para demostrar que tú eres una persona culta, entre comillas. Es que el arte igual, de alguna forma, lo es todo. Creo que cada acción que el ser humano ejerce, por llamarlo de alguna forma, tiene que ver y está, de alguna forma, enlazado con el arte. Desde el señor que hace pan en las mañanas para alimentar a toda una población, hasta el propio artista que está haciendo escultura. Creo que el arte en sí es un tema muy amplio. No se limita solamente a ser músico, a ser escultor, a ser pintor. Creo que el arte está en todos lados. Simplemente hay que llegar y abrirle las puertas al arte sin tener miedo. Hoy en día, cuando uno dice que soy artista, te miran prácticamente como un extraterrestre. Para mí, el arte es un trabajo más. Por lo tanto, yo como artista, como trabajador, debo tomármelo muy en serio para que este trabajo tenga buenos resultados. O sea, hago mi pega bien, en el fondo. Y creo que si haces un trabajo bien, vas a tener siempre buenos resultados. Pero si haces ese trabajo, le sumas amor, creo que el resultado es más hermoso, claro. Es hermoso, realmente. Fíjate que hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, en el caso tuyo, el cómo tú te vas nutriendo para poder montar tus exposiciones. Porque ahora tú tienes un proyecto muy hermoso, que yo vi un perro parado afuera de la calle El Salvador, en Puerto Vara, que estuvo harto tiempo ahí parado. Claro. Y tú me contabas que tienes un proyecto de juntar ese perro que hiciste grande con una imagen de tu hijo. Y como que el perro y el niño se juntan y salen a pasear. Cuéntanos un poco de eso. Sí, en realidad es como uno de mis últimos proyectos, que igual es un tanto aguerrido. Bueno, y estoy buscando financiamiento, obviamente, para poder concretar la obra. Bueno, el perro es el retrato de mi hijo, que mide alrededor de... No sé si puede mostrar alguna imagen. ¿Ya? No, creo que no está. Es el retrato de mi perro que mide alrededor de 2,70 metros de altura, a proporción, por supuesto. Y el retrato de mi hijo lo estoy construyendo en mi taller. Yo vivo en Loncotoro actualmente. Me desarraigué un poco de la sociedad o de la ciudad. Y me fui a habitar al campo, volviendo a mis raíces, literalmente. Es hermoso vivir en el campo. Y sí, mucha paz, mucha tranquilidad. Un pueblo donde casi nunca pasa nada, excepto cuando hay rodeo, por supuesto, hay escándalo en el pueblo. Y bueno, ahí estoy construyendo el retrato de mi hijo, que esta obra mide alrededor de 8 metros y medio, 9 metros. Y bueno, es crear como una especie de acción de arte, una intervención urbana con el perro y el niño, que pretendo sacarlos a la calle. Y la idea es que la gente, de alguna manera, al ver la obra, entienda el mensaje que estoy tratando de entregar, que es súper simple y sublime, que es como un niño y un perro paseando por el paisaje del sur de Chile. Básicamente. Qué lindo, ¿eh? Bueno, así es nuestro artista, así es nuestro invitado de hoy. Así queremos comenzar la semana. Bueno, la sociedad está en deuda con el arte. Siempre queda esa sensación. La sociedad en general dice que le gusta el arte, que le gusta la pintura, con todas sus manifestaciones. Pero siempre en regiones está en deuda. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Porque yo diría que Chile es un país de grandes artistas. Y de mucha gente como tú, que tiene mucha capacidad para distintas formas de hacer arte. Caricatura, escultura, plástica, pintura. Claro. Y muchas veces le falta ese apoyo, esa orientación. Porque cuando tienen que ir a golpear la puerta, donde se presuma que tienen que ir, le dicen, llena este formulario, aquí tiene un mamotretro de papeles, postula este proyecto con esto y con una foto tipo tamaño carnet. La burocracia, estimado amigo. Bueno, en esto, como te digo, igual desarrollé una propia técnica de trabajo a través de lo que es la gestión. Tampoco tengo un magíster en gestión ni nada, pero llevo 15 años en esto. Y he aprendido que de uno depende básicamente. O sea, yo no puedo encomendar mi labor a tercero. Sería genial poder yo estar solamente enfocado en mi taller 24 horas al día, pero lamentablemente no puedo. Porque tengo que hacer la gestión de salir a la calle. La asistir toda, como el circo chamorro. Sí, en esto soy el obrero y soy el gerente de mi empresa. Así que tengo que estar en toda. Y gracias a eso, bueno, nadie puede venir y meterme el dedo en la boca, diciéndome, oye, esta cuestión funciona así o asá. Creo que... Está lleno de opinólogos también. También está lleno de opinólogos. En todos los ámbitos. En el mundo del arte creo que hay que ser simplemente valiente y en mi caso fue lo que ocurrió. Yo no tenía idea para dónde iba cuando comencé en esto y fui experimentando y me di cuenta que tenía dedos palpeando y dije, me lanzo a la piscina sin saber nadar y lo hice y aprendí a nadar en el transcurso y, bueno, salí de la piscina y me salvé, digamos, de no saberlo hacer porque simplemente estuve ahí y de ahí salí y prácticamente ahiduoso y victorioso. Tú te has hecho. Me he forjado desde la autonomía. Soy un ser empírico que aprende con cada conversación con quien sea. Creo que es mi forma de educarme. Tú te has forjado como tu escultura. Tú te has forjado paso a paso como las esculturas tuyas. Y a punta de golpe. A punta de golpe, exactamente. Es impresionante que hay un, siempre he dicho, hay un escultor, un artista visual en bruto que se ha ido forjando año a año y ha ido adquiriendo esa madurez. Realmente créeme que para mí es un placer que tú hayas aceptado y estés con nosotros conversando. Porque esto es lo que es parte de nuestra identidad. Cuando hablamos de identidad local, son todas las ramas de la vida. Hablamos de la vida en común, hablamos del arte, hablamos de la literatura, de la cultura, del deporte, de lo que ocurre con la comunidad, con los dirigentes vecinales. Todos conforman lo que se llama identidad local. Y tú eres parte de la identidad local. Y eso nosotros lo valoramos y lo agradecemos el que esté acá. Porque este canal tiene como objetivo educar, difundir y entretener. Pero con nuestra identidad local. Y yo agradezco el reconocimiento, don José Miguel. Lo vales, lo vales eternamente, porque yo te conozco muchos años y he sido testigo de cómo tú has evolucionado. Y eso uno pareciera que no ve, pero uno observa mucho. En el caso mío te lo digo con mucho respeto, te observo mucho. Yo he visto que en el caso tuyo, como otros artistas, han evolucionado. Han llegado y trabajan desde el anonimato, desde la indiferencia, desde la apatía muchas veces, ¿no es cierto?, de muchas autoridades que teniéndolos al lado no los toman en cuenta. Hoy en nuestras ciudades, por ejemplo, entrar a Yanquiwe es una maravilla. Yo te lo demostré cuando venía mostrando estas esculturas que están puestas. Es un detalle, pero por Dios que es importante. Porque aquí están diciendo, aquí está Yanquiwe, esto es Yanquiwe, aquí están nuestras esculturas, estas son nuestros antepasados. Esto forma parte de nuestra identidad. O sea, hay una sensibilidad. No basta ser autoridad, sino que también tener una sensibilidad con quienes les toca gobernar. Yo creo que ahí está la gracia de este cuento. Falta ser más humano. ¿Cierto que sí? Más sensible. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre uno y los otros. Tú lo has dicho todo, José Miguel. Creo que no puedo agregar más. No, pero es que en el fondo te digo... Falta sensibilidad. Sí. Eso está más que claro. Creo que podríamos tener mejores ciudades si le damos más cabida al arte, a la cultura en general. Una ciudad mucho más amable, más amistosa, más bella. Si nos enfocamos plenamente en desarrollarla ornamentalmente con obras de arte. Yanquiwe se posicionó a nivel mundial, creo, como la ciudad de las esculturas. Creo que es una buena forma también de hacer crecer la cultura. Y lo ha ido demostrando, pero te digo que el alcalde Víctor Angulo le da una importancia realmente vital en el verano. Llegan escultores de todas partes. Uno los ve trabajando ahí en la calle, te echaba con sus motosierros, madera. O sea, tú te das cuenta cómo el arte acá sí tiene su espacio, sí tiene su importancia. O sea, no es una cosa comercial para vender, para que todos queden contentos. No, hay una cosa que se hace carne. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre los unos y los otros. ¿O no? Se agradece totalmente la gestión de, no sé si de este alcalde específicamente, pero es un proyecto que se viene desarrollando desde hace varios años. Él lo ha reforzado. El alcalde, Víctor Angulo, lo ha sabido reforzar y ha tenido la inteligencia de saberlo proyectar. Y ahí está la clave. Y eso es importante. Eso es muy importante. ¿Algo más que acotar, amigo mío? ¿Algo más que agregar? Siempre en televisión se dice el remate, puede ser el fundamental, lo mejor de toda la entrevista. Creo que podría entregar un mensaje súper simple para toda la comunidad, tanto jóvenes como adultos, niños. Creo que para hacer algo hay que hacerlo bien y disfrutarlo. Y si vas a hacer algo, por sobre todo, hazlo bien y hazlo con amor. Ahí está la magia para poder, de alguna forma, desarrollarse íntegramente como persona. Qué buena. Yo me acuerdo, fíjate, tú hablabas del amor, hablabas del arte. Me acordé de Nemesio Antunes, que en paz descanse. Durante muchos años tuvo un programa en la televisión en Santiago, cuando había programas buenos culturales. Ahora ya no, eso es historia. Y él tenía un espacio que se llamaba Ojo con el Arte. Ya, sí lo recuerdo. Y él se asomaba y decía, Ojo con el Arte. Y eran un par de tips, un par de minutos, porque siempre el arte, los programas culturales, los dan el día domingo a las 2 de la tarde o a las 11 de la mañana. Eso nadie los ve, a esa hora los tiran. Nunca en el horario Prime, nunca. En el horario Prime van otro tipo de programas. Pero era un espacio donde hablaba realmente el valor del arte, el valor de la cultura, el valor de un buen concierto, el valor de una buena pintura. Si tú me hablas que el Consejo, bueno, ahora no es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, sino que se formó finalmente un ministerio. Realmente creo que sería interesante que promovieran un canal de la cultura y así poder, de alguna forma... Pero que no vaya a estar al lado del canal de todos los chilenos, porque van a ver en lo mismo. No, en absoluto. Creo que tiene que estar ligada totalmente y absolutamente... Descentralizado. Bueno, yo más que descentralizar pienso en la desmundialización de las artes, es un tema mucho más amplio, porque pienso... Bueno, igual desarrollo varios proyectos, entre ellos una Bienal de Arte Contemporáneo para el sur de Chile. Y este año acabamos de ejecutar la tercera versión. Pero es un proyecto que aún está en pañales y pretendemos con el equipo de trabajo, en algún momento, no sé, un ejemplo, en la Bienal número 10, estar bien posicionado y que el mundo venga al sur de Chile a disfrutar de las obras de arte de los artistas, no solamente del sur, sino que artistas emergentes que están trabajando para hacer de este lugar un lugar mucho más amplio en términos culturales, que nos centra todo en las grandes ciudades como en Santiago, en Nueva York, o en las grandes ciudades cosmopolitas del mundo. Así es que... Gracias, pues. Síganme. Gracias, amigo mío. Gracias, Oscar Párez Venega, escultor y artista visual. Hoy, la primera entrevista de este matinal de la tarde, en esta tarde de lunes. Gracias. 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 Gracias.